Música ¿Qué tal? Muy buenos días, volvió Cook and Travel, estamos desde Panamá City Hoy les vamos a mostrar una receta increíble Una receta que la pueden adaptar tanto a los vegetarianos como a los veganos Obviamente suprimiendo algunos pasos Vamos a hacer un risotto de espárragos con un crocante de queso que va a ser espectacular Estoy con un colega y amigo, Mariano Ceballos de Venezuela Así que nada, nos estamos divirtiendo acá, ¿cómo andas Mariano? Aquí vamos, aquí vamos, divirtiéndonos Acá estamos con el chamo, así que bueno, espero que les guste esta receta que va a ser fabulosa Fijate los espárragos y la calidad de nuestros vegetales, son orgánicos, son de madre tierra, se encuentran en Panamá Te comunicas con Priscila, tienen productos fabulosos, no usan agroquímicos La verdad que el producto que me han entregado es fabuloso Vamos a utilizar espárragos, tenemos cebollas y vamos a utilizar en este caso para hacer el risotto arroz carnaroli Que es un grano grande Te cuento para que sepas cuando hagas un risotto los tipos de arroces que podés utilizar El grano chico es el nano, el grano grande es el carnaroli y podés utilizar arborio Varían en los tamaños, son todos de muy buena calidad El queso que vamos a utilizar para esta receta, típico queso italiano, parmellano, rellano, madurado, 24 meses, que es increíble Te voy a mostrar cómo realizar un crocante para esto, para que te dé un crunchy, un sabor especial en este risotto Tengo sartén fría, la puse recién con fuego mínimo Y fijate lo que hago con el queso Lo coloco en la sartén Y lo aplasto un poquito No se toca, no hay que moverlo Se empieza a poner en el principio gomoso No importa todo ese procedimiento Es paso a paso cómo llegar al crocante que vamos a tener ¿Cuánto demora esto? Dependiendo de la hornacia que tú tengas en tu casa Unos 10 minutos más o menos Yo te voy a mostrar ahora cómo queda la textura final Te lo recomiendo, es increíble Vamos a empezar a adelantar nuestros espárragos que ya habíamos previamente marcado Tengo una parrillita acá ¿Qué voy a hacer? Solamente los voy a grillar Les voy a dar muy buena coloración para decorar nuestro plato final Plato rico si los hay Risotto y encima de espárragos Primer paso Aceite de oliva Incorporamos una cucharada generosa con ajo Inmediatamente incorporamos la cebolla en bruno que teníamos previamente Y lo sudamos lentamente Lo vamos a cocinar durante 2-3 minutos hasta colocar el arroz Vamos a colocarle un poquito de sal ¿Para qué? Para que el sodio permita que transpire un poquito los vegetales Se entran en cocción más rápido Los muevo para que no se me quemen Inmediatamente incorporo nuestro arroz Como dijimos antes, carnaroli Y lo empiezo a mover para hidratarlo con toda la parte del aceite Los vegetales Lo muevo, lo muevo Siempre con cucharada de madera para realizar un risotto chicos Y chicas también Ahí va Lo muevo, lo muevo Si veo que está todavía un poquito seco Le agrego un chorrito de aceite de oliva Ahí va Un poquito Para seguir nacarándolo ¿Cuánto tiempo esto? Un minuto, minuto y medio Posterior a esto les voy a mostrar cómo hacer el desglase con el vino blanco Fijate lo que te contaba Nacaramos Fijate cómo está hidratado el arroz Le incorporo un vino blanco seco Yo en este caso usé un sauvignon blanc Siempre es preferentemente un vino blanco En el mismo momento que este vino blanco Reduce Que es prácticamente inmediato Yo ya tengo preparado un caldo vegetal ¿Cómo realicé este caldo vegetal? Como hice un risotto de espárragos Usé todos los cabos del espárrago Y también agregué zanahoria, puerro y cebolla Para darle muy, 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 muy buen sabor a esta preparación Le voy poniendo caldo a nivel Y a medida que se va hidratando el arroz O sea, se evapora el líquido Le voy agregando nuevamente ¿Cuánto demora para hacer un risotto? Son 18 minutos a más o menos En el primer paso del risotto Cuando colocamos el ajo y la cebolla Les mostré que coloqué sal Para que el sodio libere los líquidos de los vegetales Y ayudarle al momento de cocción Ahora, en todo el posterior Hasta el momento final Que no se rectifican los sabores Es porque voy a tener un queso Que es el parmigiano rellano Muy salado Tengo manteca Hay un montón de información Que se puede pasar de sabor Por eso, en el risotto Los sabores se rectifican en el momento final Luego del enmantecado Teníamos los espárragos Que grillamos Y teníamos unos peras más chiquititos Los chopeamos Los picamos chiquititos Se los agregamos en la última parte de la cocción Porque ya están marcados Los cocinamos dos minutos en agua Hirviendo con sal Si yo los vuelvo a poner A la mitad de la cocción del arroz Se me va a pasar de cocción Los incorporo Incorporo nuestro parmigiano rellano Que va a ser la parte de nuestro sabor Y también incorporo la mantequilla Manteca Y ahora lo que hago Es solamente incorporar Mover bien con la cuchara Y lo voy a dejar 5 minutos Para que se termine de cocinar el arroz Que está al dente Que está como debe ser Ahora es el momento Que habíamos hablado previamente Pruebo como quedó Con la manteca, con la sal El espárrago Que también tenía sal en el momento de cocción Lo pruebo Con que rectifico Con sal Y con un poquito de pimienta Solamente Y lo único que hago Es disfrutar de este plato ¡Gracias! Bueno, les mostramos el paso a paso De este risotto de espárragos Que fue increíble Compartimos con un colega y amigo Con Mariano Pasamos un día bárbaro Esperamos que les haya gustado Volvió a Cook and Travel Estamos con todo Y nada, un placer Mariano Un placer hermano Hemos pasado un muy lindo día Y bueno, espero que lo disfruten Nos vemos ¡Gracias!